A la guitarra clásica agradecemos nuevamente su asistencia a este octavo aniversario del concierto. Mi nombre es Jonathan Morales, soy miembro fundador de Tijuana y Guitarra Clásica. Casi siempre me toca a mí estar detrás de cámaras, pero llegando a prevenir al concierto me dice Esteban, pues tú nos presentas. No, no tenemos quién nos presenta, entonces te toca presentarnos. Entonces me salgo un poquito de mi zona de confort que está detrás de cámaras para agradecerles y presentarles la segunda parte de nuestro concierto de octavo aniversario. A lo largo de estos ocho años en Tijuana Guitarra Clásica nos hemos encargado de hacer recitales, videos, presentaciones para ayudar a otros camaradas en la guitarra. Casi todo guitarista del estado se ha presentado en un evento de nosotros, pero también nosotros recordamos que estos eventos también nos ayudan a nosotros, Tijuana Guitarra Clásica, a los miembros, a llevar a nuestras participaciones, a nuestros conciertos, a nuestros recitales. Entonces este es el momento ideal para nosotros, un aniversario más. De estos largos ocho años que hemos batallado ahí en la independencia de la promoción cultural. Entonces, con este aniversario vamos a presentar de manera oficial al Cuarteto de Tijuana Guitarra Clásica, que está conformado por los maestros Francisco Castañeda, Gilberto López, Justo Contreras y Esteban Peña. Bueno, recordando que la guitarra era un pretexto más para juntarnos a tocarnos, es una señal de camaradería entre nosotros que estudiamos juntos, entonces qué mejor forma de presentar nuestro aniversario que con un concierto en cómodo, solo un ensamble. Entonces, sin más, para presentar por primera vez de manera oficial al Cuarteto de Tijuana Guitarra Clásica, les daremos un fuerte aplauso para recibir este maravilloso concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!